Música Al final, a la hora de contar esto, es preguntarle a la gente que tú tienes cerca, en plan, ¿tú qué harías si fuera a pasar esto? O sea, esta serie tiene un abanico de secundario que es una maravilla. Todo ese universo que, al final, por muchos extraños y locos que sean, de repente hay un lugar común como somos una cooperativa, aquí no hay jefe. Hasta cada pequeño episodico sí que tiene alguna cosita que lo hace especial, que lo hace memorable. Un ejemplo es el personaje de Javier Botet, que apenas tiene espacio en la serie, pero el que tiene, de repente te quedas con él. A lo mejor a ti te parecerá extraño y loco, pero puede estar ahí. Úrsula, me fascinaba ese look que tiene. La primera vez que la veo, después saliendo de maquillaje, digo, ¡guau! Me molaba que de repente Jusarmi hubiese pertenecido a una banda súper chunga en algún momento, que se hubiese rehabilitado y que se hubiese redimido, y ahora simplemente trabaje y sea una persona que además cuida muchísimo a María, la madre de Julia. Hay un concepto que me gusta muchísimo, y yo creo que sobre ese concepto hemos intentado desarrollar la figura de Romero, y en cierto modo todos los jinetes, que es la del conspiranoico que tiene razón. No es que sea un iluminado, no es que él tenga una visión prístina del mundo, ni es Nostradamus, no, pues él ha coincidido, de repente tiene razón. Me encantó el planteamiento de la serie. Si tienes la oportunidad de trabajar en alguna producción que sea ciencia ficción, distopía y demás, pues yo creo que la tienes que aprovechar, porque es verdad que no tenemos muchas posibilidades. A él le hicimos una prueba también, aunque Enrique y yo teníamos bastante claro que Raúl iba a ser un Romero de puta madre, y se sentó en el casting y dijo la primera frase, y dije yo, uff, sabes cuando es como, vale, un problema menos. Y yo tenía tan claro que era él que no le dije nada. Y me dice, como no me ha dicho nada, en absoluto, pues os lo he hecho muy muy bien, os lo he hecho tan mal que el chaval habrá dicho ya nadie sin nada. El único que ha estado toda la vida pensando en esa situación y qué haría en el caso de que se llegara a esa situación es Romero. El resto de la población que vemos en la serie no estaba preparada para eso. Romero es otra persona que de repente hace lo que siempre ha querido hacer y nunca ha podido cuando le dicen que el mundo se va a acabar, y es salvar el mundo. En cualquier otra situación sería un pobre hombre, un flipado en toda la extensión de la palabra. Él cree que él puede coger dos gallinas, dos perros, dos gatos, y encerrarlos en un sitio revestido de plomo que ha construido y repoblar la tierra cuando esto pase. Un conspiranoico que ve su oportunidad como un espontáneo que salta al ruedo porque dice, hostia, por fin, mi momento. Y sobre eso construimos un poco la figura de Romero, sobre eso y sobre su soledad, que yo creo es algo con lo que cualquiera conecta. El mundo que se vaya a la mierda, lo mismo hasta ve que es una buena opción para tener un nuevo punto de partida y las cosas que se hicieron mal hacerlas ahora bien. Porque todo lo que hace, incluso lo más oscuro que hace, que veréis en el capítulo 3, lo hace con las mejores intenciones. Claro, desde un punto de vista de un colgado, pero son las mejores intenciones. Y ver que el pobre hombre este, sus únicos colegas son un pollo, un cerdo, hay algo ahí que hace que empatices con él. El disparate más grande a veces es la salida correcta. En una de las primeras versiones, había dos personajes que se encontraba Tomás, dos personas secundarias que aparecían en un momento dado y que representaban esta locura de, de repente, si se acaba el mundo, pues Tomás decide irse a drogarse y a hacer todas las cosas que uno ha hecho, pero yo decido ser Blade. ¿Sabes lo que te digo? Quizá también están viviendo ese momento más feliz en la vida, a partir de ahí. Que aunque por momentos sean despreciables, aunque peguen anillos en el episodio 4, los ves tan... tan solos. O sea, claramente eran personas que no tenían a nadie y que se han encontrado en el camino. Y me parecía muy bonito que es una triga comunidad que tú ves desde fuera, con los ojos de cínico, con los que solemos ver las cosas, decían que vaya cuatro. Y que esos cuatro sean los que le abran la puerta a un cínico como es Tomás, ¿no? Hay un tema que es la supervivencia, ¿no? que es como el señor de las moscas, ¿no? Pues entonces este grupo de amigos pues empiezan a organizarse y a crear una comunidad, una familia, ¿no? Cristian de la Tierra, por ejemplo, es otro de los actores que tengo el honor de presentar a la sociedad en esta serie. Es un tío que a Rafa Dawada también le hace muchísima risa, muchísima. Por marcha. Luego Dani, Dani Mantero, que ese sí es un habitual de mi trabajo desde el primero, porque en el tres es Molina, que representa al cuñado base español. Ahora, ahorro. La gente que me ha seguido siempre verá muchas caras de la gente que suele trabajar conmigo siempre. Pepa entró a Última Hora y cuando entró Pepa le sumamos 35 frases que no tenía el personaje porque no sabíamos quién iba a ser y cuando tuvimos la posibilidad de tener a Pepa dijimos a muerte. ¡Voy a matar a todos! El personaje, evidentemente, hay una referencia directa a un personaje al que el que me conozca de hace tiempo reconocerá. No solo es la silla de ruedas y el tamaño cuando se pone de pie que comparten ambos actores, sino que son del mismo pueblo. Entonces tienen exactamente el mismo acento. Y hay una frase que dice en el sexto capítulo cuando está flecheando a los del hotel que será muy reconocible para los chicos que me conozcan de esa época que es hippies de mierda.